Y ahora nos vamos al cuartel de la montaña 4F, donde se desarrolla en este momento la reunión del presidente de la república con alcaldes y gobernadores. Adelante. O sea que una marca. Bueno, mi saludo Venezuela. Buenas noches. Lunes 19 de septiembre. Hoy en el cumpleaños del gran general José Félix Rivas. Gracias. Cumpleaños José Félix Rivas. Estandarte de las luchas de la juventud y de los revolucionarios radicales. Porque si había alguien radical en la revolución de independencia era nuestro José Félix Rivas. Un día como hoy en esta ciudad. Esta ciudad tan bella, nuestra ciudad de Caracas, lo vio nacer un día como hoy al gran general José Félix Rivas. Bueno, estamos hoy trabajando, como siempre, lunes. Los lunes arrancan siempre en reuniones de coordinación. Coordinación de esfuerzos. Coordinación de pensamientos. Coordinación de fuerzas también. Aquí tenemos una fuerza tremenda. Una fuerza espiritual, política, gubernamental. Una fuerza de poder espectacular. Es la fuerza de la patria, la fuerza de la revolución. Andando a ritmo de triunfo. A ritmo de victorias. Aquí estamos. Nos vinimos al cuartel de la montaña. A visitar a nuestro comandante, Hugo Chávez, siempre. Y teniéndolo presente, hacer una buena reunión, muy buena reunión de evaluación de todos los temas. De todos los temas. Estamos evaluando todos los temas de trabajo. Todos los temas aquí en el cuartel de la montaña. En el cuartel del 4 de febrero de 1992. Donde empezó todo. Aquí está el buro político, el compañero Diosdado Cabello Rondón. Y todos los miembros del buro político en pleno. Está el consejo de vicepresidentes, nuestra vicepresidenta del Cieloína, Rodríguez Gómez. Están los gobernadores y las gobernadoras. De las 19 gobernaciones en pleno. Gobernadas por la revolución, gracias al voto popular. ¿Dentro de cuánto? Dentro de dos meses estaremos cumpliendo un año de la gran victoria del 21 de noviembre del año 2021. Un año ya de esa gran victoria. Bonita victoria. Y bueno, aquí vamos pa'lante. 19 gobernadores y gobernadoras, todos y todas aquí. Los saludo. Me alegra mucho que estemos juntos aquí. Que estemos unidos siempre. Siempre, gobernadores, gobernadoras, siempre aquí. Estemos en comunicación permanente. A través del telefonito, mensajitos, peticiones, puntos de cuenta, propuestas, ideas. Se ríe Freddy Bernal, se ríe Jason Guzmán. Porque son los que más puntos de cuenta mandan. Como debe ser un buen gobernante, ¿verdad? Un buen gobernante está encima de los problemas y pide recursos. Pida por esa boquita que usted no sabe si están por darle. Pues, ah, bueno, mi saludo al buro político, el consejo de vicepresidentes de gobierno y vicepresidentas, gobernadores y gobernadoras de la revolución. Y también están 42 alcaldes y alcaldesas de las ciudades más pobladas del país. 42 encabezados por su majestad Carmen Teresa Meléndez Rivas. Alcaldesa de la ciudad capital de Caracas. Bueno, aquí están los alcaldes de San Cristóbal, Trujillo, Ciudad de Mérida, Barquisimeto, Guanare, San Fernando de Apure. Aquí están todos de Barcelona, Puerto La Cruz, Maturín, Cumaná, Puerto Ordaz, La Asunción, Ciudad Bolívar, Punto Fijo, Coro, La Guaira, etcétera, etcétera. Pues, aquí están alcaldes y alcaldesas de 42 municipios que resumen más del 70% de la población venezolana. Valencia, Puerto Cabello, Maracay, Turmero, Punta a Punta, de Norte a Sur, de Este a Oeste, de Punta a Punta. Aquí está el equipo. Este es el equipo. Del Partido Socialista Unido de Venezuela, los enlaces, los que llevan el lazo para enlazar al buro político, a la dirección nacional, al Partido Socialista Unido de Venezuela con las regiones. Aquí está Jacqueline Faría, enlace del Estado Zulia, querida Jacqueline, compañera, que además tiene grandes tareas en la recuperación del patrimonio de la Universidad Central de Venezuela a través de la gran misión Venezuela Bella. Se encuentra también Iris Varela, enlace estadal con el Estado Cogedes, Iris, mi saludo. También se encuentra el compañero Jorge Arreaza, enlace estadal con el Estado Varina, también mi saludo. Zulia Cogedes, Nueva Esparta, el compañero diputado José Gregorio Vielmamora, enlace con el Estado Nueva Esparta. Así que estamos completos, pues, de punta a punta, con todo el equipo. Aquí hemos revisado buenos materiales, buenos documentos de trabajo. En primer lugar, hemos pasado balance y evaluación a los proyectos del Consejo Federal de Gobierno, el mapa de obras, el balance del año 2022 y lo que va a ser el mapa de obras y el proyecto para el año 2023. Tres, igualmente hemos estado dando un debate intenso, buen debate hemos dado, sobre la ley orgánica de coordinación y armonización tributaria. Los avances en la consulta pública han sido presentados por el diputado Jesús Faría, por el diputado Jorge Rodríguez, Pedro Carreño, Diosdado Cabello Rondón. Hemos escuchado las propuestas de alcaldes, gobernadores, sobre el tema de la ley orgánica de coordinación y armonización tributaria. Y en una semana he colocado siete días de plazo para que una comisión multidisciplinaria, donde esté encabezada por la ministra de Finanza y vicepresidenta Delsi Rodríguez, siete alcaldes y alcaldesas, y tres o cuatro gobernadores, una vez revisado todo el proyecto de ley, dentro de una semana me lo presenten para su debate, para su revisión y para su aprobación definitiva como tributo necesario en la reforma y revolución tributaria que el país necesita en la construcción del nuevo modelo económico post-rentista petrolera, post-colonial. El nuevo modelo económico pues que le garantice los recursos con justicia tributaria, como bien lo afirmara el diputado Jesús Faría. Hemos revisado, bueno, el uno por diez del buen gobierno, el uno por diez del buen gobierno, hemos elevado la calidad y la capacidad de atención a las denuncias del tema del agua, hemos estado revisando aquí, hemos llegado ya al sesenta y ocho por ciento de atención de las denuncias que ustedes hacen a través de la página VEN APP, línea cincuenta y ocho, todas las denuncias sobre agua, y hemos visto la exposición del ministro Rodolfo Marcos Torres sobre lo que hace falta para avanzar sobre el objetivo que hemos planteado, 95 por ciento del suministro de agua para el pueblo como meta del treinta y uno de diciembre de este año dos mil veintidós. Y hacia allá vamos, pariendo soluciones y encontrando soluciones. Pariendo, siempre pariendo, con el uno por diez nos ponen a parir más, pero nos gusta el parto, nos gusta estar así, bajo la interpelación popular, bajo el escrutinio popular permanente y el nuevo sistema de gobierno del uno por diez del buen gobierno. Igualmente hemos revisado el éxito que tuvo la renovación y la elección por voto popular de los jefes y jefas de calle, de los jefes y jefas de comunidad, y de los jefes y jefas de unidades de batalla Bolívar Chávez, las UBCH. Y hemos acordado que a partir de este jueves, jueves veintidós de septiembre, a partir de este jueves veintidós de septiembre, en grandes actos de movilización de masas, arrancamos la juramentación en sus funciones de los jefes y jefas de calle, comunidad, UBCH, y en la entrega masiva del manual y guía del líder popular del jefe de calle, del jefe de comunidad y del jefe de UBCH. Arrancamos por toda la geografía nacional, nos vamos a desplegar el buro político en pleno, la dirección nacional en pleno, en actos donde van a participar miles de miles de jefes y jefas recién electos por el pueblo, y van a recibir las líneas maestras, las órdenes, las orientaciones, y se le va a entregar el manual actualizado, el nuevo manual de guía de quien debe ser dirección, de cómo es la dirección colectiva, hemos venido insistiendo en el tema de lucha contra el individualismo y el caudillismo, eso debe terminar definitivamente los métodos equivocados del individualismo, del pantallerismo, del caudillismo, del viejo liderazgo, del egoísmo, de la arrogancia, de la prepotencia, eso debe terminar. Y vuelvo a insistir en la necesidad de que seamos coherentes con los valores de un liderazgo compartido, solidario, unido, humilde, muy humilde, colectivo. Si ustedes me dicen que es lo fundamental del liderazgo de la revolución, la humildad, la humildad, la humildad, la sencillez, saber que nosotros somos simples mortales, que somos gente de a pie, que venimos de las catacumbas y a las catacumbas nos debemos, y que Chávez nos forjó en los valores de la sencillez, de la humildad. Si me preguntan cuál debe ser uno de los atributos principales de un líder revolucionario, bolivariano, chavista, de esta época, yo diría el trabajo colectivo, el trabajo en primer lugar con el pueblo, el trabajo colectivo con equipos de trabajo, el constituir altos mandos políticos, integrales, colectivos, para el debate, para escuchar, para construir las soluciones y las líneas políticas de manera colectiva, avanzar por encima del individualismo, de la prepotencia, del pantallerismo, dejar atrás los métodos del divisionismo intrigante y entrar a construir métodos de la confianza mutua, confianza mutua, liderazgo compartido. Bueno, arrancamos el jueves entonces. Tengo una gran fe, una gran confianza y una gran emoción de ver a todos esos jefes y jefas electos por el pueblo con el manual asimilado en su realidad concreta, echar a andar todos los proyectos de la lucha por la felicidad social, por la prosperidad, por el 1x10 del buen gobierno, las 3R.net 2030, avanzar, avanzar. Igualmente, estamos revisando, pues, todo lo que tiene que ver con la política de inversión, todo lo que tiene que ver con las políticas de ingreso a nivel de los estados. Hemos pasado revistas con los gobernadores y alcaldes de la frontera, de la apertura de la frontera con Colombia, sobre todo la apertura tachirense, que es la frontera más viva de América Latina y del Caribe, la frontera tachirense. También hemos escuchado las opiniones del gobernador del estado fronterizo de Amazonas, del estado fronterizo de Apure, Eduardo Piñate. También hemos escuchado las opiniones del alcalde Luis Caldera, alcalde Zuliano del municipio Mara y de los compañeros del Zulia presentes. Los temas de las ventajas y virtudes de la apertura de la frontera. Bueno, la frontera se abre el lunes que viene, dentro de una semana, allí, en la frontera, se dará un momento muy emocionante para el pueblo gran colombiano, para el pueblo venezolano. Para los pueblos, el fin de semana pasada hubo un encuentro de poeta. Allá estuvieron el poeta vicepresidente de comunicación y ministro de comunicaciones, compañero Alfred Nazareña Ñáñez, poeta de verdad. Estuvo también el poeta y escritor Ernesto Villegas. Allá estuvo el poeta gobernador del Táchira, Freddy Bernal. Allá estuvieron en Cúcuta, compartieron con la ministra de Cultura y con autoridades y poetas de Colombia en Cúcuta. Se abrazaron en el puente limítrofe y luego vinieron a San Cristóbal. Y el Ateneo de San Cristóbal estuvo ayer domingo a casa llena. Parecía un juego del Cúcuta Deportivo con el Deportivo Táchira. Estaba a casa llena ya en el Ateneo de San Cristóbal. Un bonito gesto, ¿eh? Los poetas se reúnen para cantarle al amor, a la vida, a la belleza, para cantarle a la unión, a la esperanza, para cantarle a la gran Colombia, para cantarle a la gran Venezuela, para cantarle a nuestro pueblo. De verdad, vamos dando pasos, pasos seguros, permanentes. Igualmente, el lunes que viene, entonces, se abre, se da el primer paso, como estábamos hablando acá, con la vicepresidenta ejecutiva, a la vicepresidenta ejecutiva, a la vicepresidenta ejecutiva, a la vicepresidenta ejecutiva. Estamos afinando todos los detalles para una apertura buena, satisfactoria, feliz, segura. Ya el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha entablado comunicaciones y coordinación con el ministro de Defensa de Colombia, doctor Velázquez, Iván Velázquez, correcto. Y ya se están dando las coordinaciones para la seguridad, los planes de seguridad conjuntos, entre Colombia y Venezuela, para el combate a las bandas criminales, fronterizas, que bueno, le hacen la vida pesada al pueblo de la frontera con el secuestro, el contrabando, el narcotráfico, la violencia. Así que estamos coordinando todos los detalles, todos los detalles de la seguridad para que este primer paso que vamos a dar el próximo lunes 26 sea un paso auspicioso para avanzar hacia donde debemos llegar y hacia donde debemos llegar a una apertura total, absoluta y libre de toda la frontera entre Colombia y Venezuela en su momento, cuando se garanticen todas las condiciones de seguridad, de viabilidad, vamos hacia ese objetivo y va a ser bueno para Colombia y va a ser bueno para Venezuela. Así lo decimos. Son pasos que estamos dando. Pasos, le agradezco al presidente Gustavo Petro por todos estos pasos que ha dado en función de la población fronteriza, binacional. Hemos revisado este tema hoy aquí en esta reunión del alto mando político ampliado de la revolución bolivariana. Nosotros tenemos un mando ampliado, colectivo, bonito, de gente con experiencia, de todas las edades. Aquí estamos todas las generaciones de la revolución bolivariana. La generación que pudiéramos decir fundadora, que acompañamos a nuestro comandante Chávez en el acto fundacional de esta revolución del siglo XXI. y también vienen las generaciones más jóvenes que se incorporaron en medio de la fragua por allá por el año 2005, 7, 8, 10, 14, y que la revolución ha ido formando la generación más jóvenes que hoy son ministros, ministras, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, jovencitos forjados por la revolución. Qué cosa tan bonita ver el rostro joven y decir nuestro comandante Chávez haró en tierra fértil. Nuestro comandante Chávez sembró valores bonitos en la mente de la juventud. Se hizo el trabajo con la juventud. Se hizo el trabajo con la juventud y se sigue haciendo el trabajo. Se sigue haciendo el trabajo y debemos a seguir nosotros avanzando. Hemos hablado de algunos planes ya con vistas a los años por venir cómo ir perfeccionando el sistema de misiones y grandes misiones creadas por la revolución las perfeccionando mejorando y que cada misión y gran misión cada política pública cumpla su objetivo en la lucha por la superación de la miseria de la pobreza en la lucha por la igualdad y la prosperidad la igualdad y la prosperidad hacia el futuro de todos los venezolanos y todas las venezolanas por el acceso a la educación a la salud al trabajo a un ingreso justo a la alimentación a la vivienda nuestro país lo tiene todo Venezuela lo tiene todo compañeros como lo hemos compartido ahora nos hemos puesto de acuerdo que hay que afinar el todo que tenemos afinarlo mejorarlo perfeccionarlo para lanzar una gran ofensiva por la igualdad y la prosperidad nacional con planes nuevos a partir del primero de enero del año 2023 como lo vamos a hacer son planes que todavía están en elaboración pero que van a significar un salto tremendo cualitativo brillante para la felicidad social de nuestro pueblo nuestro pueblo no está solo jamás estará solo nuestro pueblo tiene revolución y gobierno para rato para que lo proteja para que lo ayude para que lo acompañe para que le meta la mano para que le dé un hombro para que lo abrace y así bueno así estamos tendiendo la mano permanentemente a todo el que quiera trabajar hoy hemos hecho esta reunión del alto mando político de la revolución ampliado y hemos revisado cuánto tema pues hemos revisado alineando los pensamientos avanzando para tener coherencia cohesión permanente en los planes para no perder oportunidades recursos ni tiempo y poder avanzar bueno de manera compasada y a veces de manera acelerada detrás de los objetivos estuvimos revisando el uno por diez del buen gobierno y bueno tenemos un objetivo el lunes tres de octubre se inician las clases en el sistema educativo nacional vuelven los chiquilines vuelven las chiquilinas vuelven los muchachos las muchachas los jóvenes de Venezuela a las aulas de clases porque vamos a tener todo el año escolar en clase ya controlada la pandemia bueno tomando las medidas que haya que tomar el presidente Biden Diosdado el presidente Joe Biden declaró ayer creo que fue vicepresidenta el presidente Biden declaró el fin de la pandemia ustedes lo vieron yo lo vi por CNN y por Telesur también el fin de la pandemia él dijo porque él veía que la gente estaba bien se sentía bien yo digo ni tan calvo ni con dos pelucas ni tan cerca que queme el santo ni tan lejos ni que no lo alumbre todo con su equilibrio la pandemia no se ha terminado que hoy por hoy se tiene mayor control y en Venezuela con la vacunación y los cuidados tenemos un mayor control y los tratamientos es una cosa pero la pandemia todavía está viva y el COVID no es una gripe no es gripe el COVID es una enfermedad de cuidado que ahora la controlamos mejor cierto que con las vacunas estamos más fuertes que con el refuerzo de la vacuna estamos más fuertes cierto cierto aquí hay alguna gente como Reverol que le ha dado siete veces el COVID la Cava le ha dado ocho veces el COVID la Cava cinco veces él se defiende dice ocho no cinco a Marco Torres le ha dado como diez hay varios aquí que les gusta el COVID Jorge Rodríguez como unas nueve veces ya no sabe cuando tiene COVID o cuando no tiene es más el tiempo que tiene COVID que cuando no lo tiene bueno lo cierto que más allá del chiste de la broma del comentario relajado es bueno seguirse cuidando yo decía cuando llegué aquí yo llegué con mi mascarilla con mi tapabocas y le decía a Diosdado y a Silvia yo creo que el único país del mundo que está usando tapabocas es Venezuela creo creo y China y China porque yo vi hoy estuve viendo en la madrugada hasta las seis y pico de la mañana y después apagué para dormir un ratito los funerales de la reina Isabel II viendo todos los protocolos todos los movimientos había más de dos mil invitados no nos invitaron que tristeza me hubiera gustado ir a Londres a la vicepresidenta le hubiera gustado ir a Londres casi londinesa había un programa de la televisión italiana ayer la Cava que aparecían los no invitados donde va a aparecer una foto aparecían los talibanes Corea del Norte Maduro Lukashenko Putin los no invitados bueno vale no tiene el límite para el ridículo esta gente de estas televisoras internacionales y yo estaba el comentario que yo estaba viendo el desfile el funeral más de dos mil personas metidas en una iglesia una abadía nadie tenía tapabocas ¿qué les parece? yo creo que es bueno cuidarse tengamos confianza en nosotros mismos y tengan la seguridad que en el momento que de verdad verdadita existan ya las medicinas antivirales que le permitan darle un tratamiento de gripe al coronavirus nosotros se los diremos y en ese momento solo en ese momento nosotros diremos a relajarse se acabaron las mascarillas porque viene otra nueva etapa todavía eso no ha llegado todavía eso no ha pasado en el momento que pase tomaremos nuestras medidas nosotros trabajamos así de manera colectiva con mucha seriedad tema por tema plan por plan y los lunes siempre son días especiales para poder coordinar para poder afinar política yo tengo yo tengo siempre que darle las gracias a nuestro pueblo siempre porque como le hemos dicho en la reunión hemos tenido y tenemos un pueblo heroico solo un pueblo heroico como el venezolano ha sido capaz de enfrentar los años de la roncha resistir los años de la roncha de las sanciones de las agresiones de las amenazas solo un pueblo heroico que se plante a luchar ha sido capaz de resistir y ha sido capaz de ver el surgimiento como ha surgido de una nueva época para Venezuela una nueva época que vamos transitando colectivamente una nueva época que será de prosperidad de igualdad de justicia de avance y de felicidad estoy seguro de eso queridos gobernadores alcaldes diputados ministros y estoy seguro que ese pueblo heroico transitará esa nueva época feliz sonriente y confiado de su destino les digo hoy lunes 19 de septiembre se acerca la navidad se acerca cada vez más nosotros este año dijimos bueno como el año está está bueno el año como el año va en crecimiento económico vamos rompiendo los récords del crecimiento económico vamos ganando fórmula 1 pues de lejos de restante en que se llama el amigo tuyo verstappen se queda rezagado relaciona la velocidad de la economía venezolana ya como vamos avanzando dijimos el primero de octubre entre cantos de aguinaldo y gaita el primero de octubre arrancamos con las luces y con la navidad en venezuela y eso se mantiene primero de octubre pues vamos a prepararnos quedan apenas pocos días para que nos preparemos ya viene el último trimestre de este año ya viene el último trimestre de un año laborioso pero un año bonito el 2022 gobernadores gobernadores compañeros gobernadoras alcaldes alcaldesas a trabajar unidos prohibido la división la intriga prohibido el maltrato prohibido los métodos equivocados prohibido el caudillismo prohibido el individualismo vamos a ser los promotores mayores del espíritu de solidaridad de hermandad de unión de crítica de autocrítica de trabajo colectivo de trabajo en equipo váyanse a sus regiones pues buena reunión de trabajo váyanse a sus regiones con la convicción absoluta de que la patria continúa su camino y como gran colectivo de dirección política venezuela tiene quien la gobierne venezuela tiene quien la dirija venezuela tiene quien la ame gracias hermanos digámosles al pueblo de venezuela hoy lunes pueblo de venezuela hasta la victoria siempre venceremos buena noche pues que dios bendiga nuestra patria buena noche feliz lunes feliz semana para todos gracias bien así culmina la jornada de trabajo del presidente de la república Nicolás Maduro con el alto mando político ampliado importante anunció que a partir de este jueves inician las jornadas de juramentación de los jefes y jefas de calle y VCH